¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. El mercado de los videojuegos mueve millones. Para ser exactos, se estima que el valor del mercado global de videojuegos superó los 123.000 millones de dólares en 2019. Y ya sabemos que donde huele a dinero no andan lejos los ciberatacantes. En este episodio analizaremos las amenazas a las que se enfrentan los jugadores en línea y lo que pueden hacer para protegerse. Y para hablar de este tema, hoy tenemos en nuestro espacio a dos expertos en ciberseguridad que además son jugones empedernidos. Se trata de Josep Alborz, investigador y evangelista en seguridad de ESET, y Andrés Naranjo, compañero en Eleven Paths y embajador de seguridad, autor de la serie de conferencias La Amenaza Gamer. Hola Josep y Nicky, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Buenos días Gonzalo. Bueno, pues encantado de poder teneros a los dos en el programa, que esto también es una novedad poder hablar con dos expertos a la vez y sobre este tema que toca tan de cerca a tantos millones de personas, porque quien más, quien menos, todos hemos jugado, todos jugamos de vez en cuando algún que otro videojuego. De hecho, pues no sé Josep, ¿tú recuerdas cuál ha sido tu primera partida en un videojuego? Pues tengo recuerdos borrosos, pero sí que hay uno que se me quedó marcado, y es encontrarme en un bar típico de pueblo, jugando a la máquina del track and field, aporreando los botones, y debería ser eso por mediados de los 80, y ese sí que es un recuerdo que tengo bastante vivo. Posiblemente antes jugaría a alguna otra cosa, pero eso ya no recuerdo. ¿Y cuál fue tu primer videojuego, el primer videojuego que hackeaste, digamos, que le hiciste ahí algún apañito para darte más vidas, en fin, para hacer algo extra con él? Bueno, ahí, algo que habrá hecho mucha gente en el Super Mario Bros., pues había maneras de pasarte rápidamente los niveles, incluso acceder a zonas ocultas y adelantar el mapeado. De hecho, después se ha visto ahora cuando se ha puesto mal los speedruns, que son capaces la gente de pasarse ese y otros juegos en pocos minutos gracias a estos hacks, estos trucos. ¿Y qué te llegó antes, Josep? ¿La pasión por la ciberseguridad o por el gaming? Primero por el gaming, porque llevo yo muchos años jugando, y luego pues una cosa lleva a otra, y me llevo la pasión por la ciberseguridad. No sabía que iba a terminar aquí también, es verdad, simplemente me había gustado siempre la informática, y el tema de la ciberseguridad pues me enganchó y aquí estamos. Y en tu caso, Niki, ¿recuerdas también esas primeras partidas de videojuego? Sí, claro. Bueno, tengo los recuerdos un poquito también, no los tengo certeros, pero sí que recuerdo, por ejemplo, que mi primer juego original, el primero que tuve en la mano que dije es mío, fue un juego que se llamaba Comando, Comando, sin la S, que no confundir con el Comando, es un juego mítico, además de producción española. Comando era de Capcom del año 85, si no recuerdo mal, y bueno, la verdad es que lo recuerdo con bastante cariño, pues tendría yo aproximadamente 11 o 12 años, aunque sí que había tenido alguna de las consolas de tipo Pong estas anteriormente y tal, sí, eso es el jugón de siempre. Y también te iniciaste en la codificación, pues haciendo aquellos pequeños hacks a los juegos para ganar vidas o para alargar partidas. Pues sí, siempre he sido una apasionada en la tecnología, ¿no? Entonces yo siempre que tenía un cacharro adelante, pues desde que era pequeñito, era de los que cuando una radio dejaba de funcionar, entonces la abría, la destripaba y seguía sin funcionar, pero por lo menos me enteraba que tenía por dentro. Y sí que recuerdo que, seguro que Joseph también lo recuerda, que en esos primeros videojuegos este comando era Sinclair ZX Spectrum, y yo recuerdo que en las revistas de la época había los chats, se llamaban trucos, entonces podías escribir una instrucción que se llamaba Poké, que alteraba la dirección de memoria, ¿no? Y con esto pues podías conseguir vidas infinitas y demás, y bueno, yo recuerdo que empezaba a probar cosas aleatorias y normalmente te cargabas el juego, se bloqueaba, y además costaba como cinco o seis minutos volver a empezar, ¿no? Y a poder seguir rasteando porque en cuanto bloqueabas el sistema. Pero sí, bueno, sí que me dio por empezar a saber que pues que cómo funcionaba el acceso a memoria y demás. Enseguida, igual que me pasa con cualquier cosa de tecnología, lo procuraba entender. Sí, y también te pasó como a Joseph, que llegaste a la ciberseguridad de la mano del videojuego. Pues, bueno, he tenido ahí una realidad un poco más abrupta, ¿no? Porque yo siempre he sido apasionado por el gaming, y cuando desde hace seis años pues me dedico a la ciberseguridad profesionalmente, desde el primer momento, de hecho, tengo vídeos en YouTube de incluso antes de dedicarme profesionalmente a esto, siempre procuré que se le diera importancia al uso seguro del gaming. Entonces, desde que me he dado profesional en esto, he intentado divulgar ese mensaje y, bueno, pues parece que el mensaje empieza a calar y empezamos a tener conciencia de que, pues, como tú bien has dicho, pues casi todos jugamos a algo y esa afición puede ser un vector de entrada para los ciberatacantes. Así es. Y, bueno, pues ya si entramos en materia, ¿no? En vectores de ataque, ciberamenazas, etcétera. Yo creo que buena parte de las ciberamenazas comunes tienen su versión gamer, aunque evidentemente con matices. Entonces, ¿en qué se diferencian los ciberataques a un sistema convencional de lo que sería al entorno de videojuego? Bueno, pues la diferencia principalmente del objetivo, en este caso los jugones, pero los vectores de ataque y las técnicas son muy paraleladas a las que afectan al resto de usuarios. Entonces, vemos que se utilizan casos de phishing para robar cuentas, que debe tener acceso, puede acceder a las bibliotecas virtuales de nuestros juegos, negociar con ellos, venderlos, también los objetos que se pueden adquirir en estos juegos consiguiendo con esfuerzo o incluso con dinero. Tenemos también que este robo de bienes virtuales tiene un mercado negro muy potente que mueve bastante más dinero de lo que la gente se piensa. Entonces, ahí es un lucro económico bastante grande para los delincuentes. O sea, es un objetivo que no han desdeñado desde hace ya muchos años y los que, por así decirlo, han sido uno de los objetivos principales de los delincuentes. Luego ya tendríamos pues algo más mundano, vamos a llamarlo así, como el tema de las estafas, timos y demás. Y esto es curioso porque cuando algún juego consigue suficiente popularidad, vemos cómo aparecen ahí este tipo de estafas, en plan por ejemplo el Fortnite. Consigue pagos gratis con esta aplicación que te descargas de este sitio, haces clic, metes ahí y ya la gente se piensa que está como hacía antes Andrés hackeando el juego. Lo único que Andrés lo hacía bien y esto les están engañando porque están haciéndose instalando un mal buen ordenador que puede infectar el equipo, robarles información o incluso robarles dinero directamente. Entonces ahí hay muchísimos efectos de ataque, muchas amenazas y un público objetivo muy numeroso. Y por ejemplo también tema fraudes y así, ¿qué cosas se ven en los videojuegos? Bueno, por supuesto ahí con todo el mundo de las transacciones online, incluidas ahora en los juegos, pues también existe este tipo de fraudes que permiten al delincuente, pues por ejemplo, preparar páginas que simulen ser no ilegítimas de la compañía que desarrolló el juego para adquirir pues nuevos bienes, nuevas ampliaciones, DLCs o incluso objetos que puedan mejorar la experiencia, pero no son las legítimas, son fraudulentas. Entonces la gente cree que está pagando a una página oficial cuando en realidad está dándole el dinero a los delincuentes. Luego tienes también casos, por ejemplo, que se propagan incluso dentro de los servicios de mensajería de algunas plataformas como Steam y que pueden llegar a robar fondos o incluso credenciales de tarjetas de crédito si están almacenadas. Se han visto casos y vulnerabilidades que se han aprovechado. Al final, aunque no sean objetos tangibles y mucha gente los menosprecia incluso, hay mucho valor en nuestras bibliotecas de juegos almacenados, tanto en los propios juegos como en los objetos que hemos conseguido a través de ellos. Y eso los delincuentes lo saben y por eso están dedicando bastantes esfuerzos a este segmento de la población en concreto. ¿Y qué tipos de ataques específicos para el mundo del gaming existen? Bueno, pues como bien ha adelantado Josep, pues lo que existe, digamos, son modalidades muy bien adaptadas, muy bien mutadas del cibercrimen tradicional para desembarcarlas en el mundo gaming. Para poner un poco de contexto, esto que hay de los ítems que se mueven dentro de los videojuegos, esto mueve el 80% del dinero que mueve la industria del videojuego. Es decir, el comprar un videojuego físicamente de un cartucho de una consola, por ejemplo, esto hoy en día queda relegado al 20% de la industria y el 80% del dinero que se mueve son en juegos gratuitos. Con lo cual, el valor y la monetización que obtienen las compañías proviene de estas cosas, estas propiedades digitales que se mueven dentro de los videojuegos y que para el cibercrimen son exactamente una criptodivisa. Simplemente es algo tan simple como algo que tiene un valor y algo que se puede vender por dinero real. Tal cual lo debemos considerar como una criptodivisa. Y esto los ciberatacantes lo saben. El tema es que la legislación no está acompañando de la misma forma a este estado de madurez para proteger a los usuarios. En España solo se denuncia el 3% de los ciberdelitos. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que solo se resuelve el 3% de los ciberdelitos. Deberíamos tener en cuenta que ese 3% son prácticamente cosas que tienen que ver con dinero real. Cuesta un poco pensar que se empiecen a abordar de forma efectiva este tipo de ataques y estos delitos. Sin embargo, en China, por ejemplo, tenemos que hay juzgados directamente dedicados solo a este tipo de robo de propiedades digitales y solo dentro de videojuegos hasta el punto que los juicios atienden por videoconferencia. Quizá es un buen modelo para imitar porque, claro, cuando yo creo que voy a salir impune, es un alto estímulo para los ciberatacantes. Y, claro, en el mundo de los ordenadores, de los dispositivos móviles en general, pues me refiero a tablets, smartphones, lo que es el uso más cotidiano, podríamos afirmar que el canal o el vector preferido de propagación de ciberamenazas es el email. ¿Y cuál sería en el mundo del gaming? Pues el mismo. Estamos hablando de un vector de ataque que, no por ser viejo, ha dejado de ser utilizado. De hecho, yo diría que, según los números que tenemos de telemetría por ataques en la laboratoria de investigación de SET, en el correo electrónico hemos visto un repunte en los últimos dos años en cuanto al vector de ataque que está causando bastantes problemas y que nosotros creíamos que ya estaba empezando a ser superado. El mundo del gaming no está exento y muchos correos maliciosos que se hacen pasar por la compañía desarrolladora o por alguna promoción o, como hemos dicho antes, algún crack para algún juego, pues la gente hace clic, se descarga el documento, la apunta, etc. También hay que decir que existen otros lectores. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando se empezaron a utilizar, como he dicho antes, los servicios de mensajería interna que hay dentro de algunas plataformas para propagar enlaces maliciosos. Me pareció hasta ingenioso por parte de los delincuentes. Y últimamente también hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones móviles, por supuesto. El móvil casi diría que es la plataforma en la que más se juega actualmente y eso hace que aparezcan muchos juegos que no son tal o que camuflan una acción maliciosa dentro de su código. Estamos cansados de ver cómo Google tiene que retirar aplicaciones y nosotros estamos detectando continuamente todos los días como muchas aplicaciones, pues maliciosas entre lo que se detecta cada día, los juegos forman un grupo bastante importante de aplicaciones que utilizan los delincuentes para propagar sus amenazas. Por lo cual hay mucho cuidado con lo que nos bajemos a nuestro dispositivo móvil. ¿Por qué tú dirías entonces, por vuestras investigaciones en ESET, que las apps del Android Market y sobre todo otros marketplaces que no son oficiales, constituyen la plataforma más atacada hoy en día de videojuegos? En dispositivos móviles es uno de los rectores de ataque principales, sí. ¿Y en todo tipo de plataformas? ¿Cuáles serían si no las plataformas más atacadas? En cuanto a gaming, pues tendríamos como siempre PC Windows y luego vendrían a sistemas móviles, especialmente Android. ¿Y entonces cuál diríais que es el mayor reto de ciberseguridad que se está enfrentando la industria del videojuego en su conjunto? Bueno, yo poniéndolo en términos de ciberseguridad, yo diría que principalmente la gestión de la identidad. Hay que tener un sistema correcto de autenticación y autorización para que de forma análoga a los bancos todas las transacciones se hagan de forma segura y el usuario siempre podamos certificar que es quien dice ser. Autenticación es cuando nosotros, cuando el sistema reconoce al usuario y esto pues hay que huir de la dupla usuario-contraseña. En este contexto Steam que mencionaba antes, Josep, pues lleva muchos años haciendo las cosas bastante bien. Es una plataforma que tiene un nivel de seguridad bastante alto. De hecho, no solo en el mundo del gaming, sino muy por encima de otras plataformas muy grandes de cualquier género. Y la autorización es cuando cada transacción tiene que ser validada de forma aparte. Para que si yo, digamos, estoy gestionando que a una propiedad digital mía, un arma que tengo dentro de un videojuego, se la voy a pasar a alguien, pues eso no ocurra sin que yo lo valide de una forma segura. Esto, la gestión de la identidad, existe en cantidad de campos y es un campo emergente la seguridad y ahora con los temas de onboarding digital y demás y la regulación al respecto, forman parte de una autenticación robusta y principalmente es uno de los campos en los que la ciberseguridad gamer tiene un mayor reto. Y en el caso de estas plataformas de distribución como Steam, Origin, Epic Games, por citar algunas tal vez las más conocidas, ¿cómo explotan los atacantes las posibilidades que ofrecen? Bueno, hay mucha variedad respecto a los ataques. Como ya hemos dicho, el robo de las propiedades digitales, el robo de la cuenta entera es una de las fallas más comunes. También indicaba antes Josep que aparte del email, pues las plataformas de hoy en día de gaming son más allá que un sistema de videojuegos, son toda una red social donde se pueden subir fotos, se pueden subir vídeos, se puede chatear con gente, se puede crear rubros, o sea que es toda una red social. Entonces cada mecanismo de estos es una vía de entrada para intentar publicar un enlace malicioso, publicar una web trampa, una web de estas que llamamos de farming, que simula por ejemplo un portal de venta de videojuegos o de venta de ítems digitales como las armas que mencionaba antes, pero que es una web falsa y que a lo mejor lo que nos hace simplemente es ofrecernos un ítem que normalmente vale 100 euros y aunque suene raro, 100 euros es una cantidad modesta para lo que se paga por algunos ítems dentro de los videojuegos, pues algo que vale por 100 euros, pero nos dice que lo podemos comprar por 10 y lo que estamos haciendo es ceder nuestra tarjeta de crédito a alguien que no nos va a enviar nada, pero ya tiene nuestra tarjeta de crédito grabada para saber qué. Y esto, como en todas las listas de carding, de tarjetas de crédito, pues luego esto se acaba vendiendo por lotes, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles han sido algunos de los ciberataques más sonados de la historia que os vengan ahora a la mente, a los dos? Bueno, yo creo que, Josep, habría que mencionar sí o sí el caso de Geohot, ¿no? Geohot es un excelente hacker que fue el primero, no sé si os suena, de que hackeó el primer iPhone y el iPhone una vez jailbreakado, es decir, una vez destripado, lo cambió por un Nissan 350Z y, bueno, él elaboró el primer sistema que permitía asaltar el sistema antipiratería que tenía la PlayStation 3, ¿no? Sony cargó duramente contra él a nivel legal y toda la comunidad y algunos subgrupos activistas declararon la guerra a Sony y consiguieron hackear sus sistemas y publicar un montón de información sensible, datos de clientes, datos de pago, algunos contenedores de sus sistemas de e-mail e incluso algunas de las películas que tenían que salir en breve a las salas cinematográficas. Entonces, esto se estima que perdió como 200 millones de impacto directo más el impacto en bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, relacionado con el sistema, por ejemplo, el ataque a la PlayStation Network, ese fue bastante mítico porque es que, digamos, sacaron información de tarjetas de crédito de usuario y todo. Sony al principio hizo mitigarlo, luego tuvo que reconocerlo, nos regalaron tres juegos a cada uno para que nos cañáramos en la historia y ahora había otros incidentes, por ejemplo, también clásicos como el tema de la plaga en World of Warcraft, un bug que alguien explotó y que hacía que moría toda la gente alrededor de un punto en concreto y eso, pues, obviamente dificultaba mucho echar una pastilla de forma decente. O, más recientemente, estamos viendo también cómo se producen ataques de acción de servicio sobre plataformas de juego online, o sea, en Equipos Live, PlayStation Network, Nintendo también con su juego online o sistemas como Steam. Entonces, eso es un impedimento normalmente en vacaciones, pero ahora mismo también en la situación en la que estamos, pues, también fastidia bastante que no puedas acceder a tu servicio online. Así que, ataques hay muchos, las consecuencias pueden ser más negativas o menos, pero la verdad es que no están exentos de ellos las empresas encargadas de desarrollar videojuegos, las plataformas, de distribuirlas o de permitirnos jugar online. ¿Y por qué las soluciones para PC y dispositivos móviles no son aplicables en estas plataformas? Pues, por un tema de arquitectura y de cómo está cerrado el sistema que gobierna esa plataforma. Se le pasa algo parecido con el iPhone. Es decir, tú cuando vas a una consola no tienes un sistema operativo como el que tienes en un ordenador que te permite hacer cosas. Está algo pensado para hacer lo que la compañía desarrolladora de esa plataforma te deja hacer. Con lo cual, aísla muchas de las funcionalidades, no deja que varias aplicaciones interactúen entre PC y demás. Por eso, esas soluciones de seguridad no pueden funcionar de la misma manera ahí. También es verdad que el número de amenazas es menor, vamos a reconocerlo. Estamos hablando que virus para consolas como tal, yo tengo los casos muy contados. Y tendrías que tener, primero, muy mala leche y ser bastante ingenuo para meter ahí. Me recuerdo, por ejemplo, casos que hubo con la PSP, cuando la gente intentaba hackearla para permitir cargar ROMs y demás, pues hubo gente que se pudo distribuir una versión maliciosa y la gente la dejaba, como decíamos en aquel entonces, brickeada. O sea, tenías un bonito ladrillo de Sony porque la consola dejaba de funcionar. Entonces, eso pasó también con la Nintendo DS, con los cartuchos famosos, aquellos que te permitían cargar copias. Y también había juegos que lo que te hacían era afectarse a la consola. Pero, en resumen, es eso. Diferente arquitectura en estas plataformas que te dejan hacer cosas muy limitadas como aplicación. Entonces, no es lo mismo que con un sistema, pues ya sea Linux, ya sea Windows o sea Mac OS. Entonces, ¿hay antivirus para consolas? No, de momento. De momento no se han dedicado a crearlo. O sea, que la incidencia de los virus del malware, entonces, es porque todavía es baja, ¿no? Está, correcto. Es uno de los motivos principales. Ajá. Y, bueno, algo que está muy relacionado con el videojuego, o sea, con el concepto gaming en inglés, es también el juego, ¿no? El concepto ya de apuestas, gambling. Entonces, ¿qué relación existe entre juego y videojuego? Pues, mira, me encanta que me hagas esta pregunta, Gonzalo, porque es una relación cuanto poco preocupante. Por ponernos un poquito atrás a lo que decíamos del valor real que tienen los ítems dentro del videojuego, cosas que tienen un valor real, si se pueden apostar, pues pueden producir gambling, juego real, ¿no? Juego de apuestas real. Bueno, hace unos años, creo que 2014, una web rusa utilizó los ítems de un videojuego que se llamaba Counter Strike, que se llama Counter Strike, sigue siendo un videojuego de muchísimo éxito. Y lo que querían crear era un portal donde poder buscar a alguien que quiera intercambiar un ítem que tú quieres por uno que tú tienes, ¿no? Y, adicionalmente a esto, dijeron, bueno, ¿y por qué no creamos, aparte de este sistema de intercambio, un sitio donde se pueda apostar los ítems de eSports a partidos de eSports, ¿no? Esta web murió en pocos días, murió de éxito totalmente porque se cayó, se cayó absolutamente, estuvo para como 15 días con los ítems de mucha gente dentro, con su dinero depositado ahí, su dinero gamer, digamos, depositado ahí. Lo tuvieron que levantar, evidentemente, reestructurar todo con servicios mucho más profesionales. Esta web creo que se ha vendido dos veces, parece que la primera de ellas por un millón y medio de euros, un par de meses después de este incidente, y, bueno, se convirtió en un referente. Ahora hay cientos de webs donde se puede hacer esto, ¿no? Principalmente me preocupa mucho porque, si habéis entendido lo que acabo de decir, tú puedes tener algo que tiene un valor real, apostarlo, ya sea de la manera que sea, porque hay cosas estilo ruleta y este tipo de cosas, como un casino virtual, y obtener, si ganas, eso multiplicado por X, ¿no? Si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo que hacemos con las fichas de casino. Tú las fichas de casino las compras, las apuestas y, si ganas, pues también tienes cosas que puedes cambiar por dinero, ¿no? Con dos diferencias que es donde va, aquí vamos, donde está el tema preocupante. Principalmente que lo primero, apostar ítems de videojuego lo puede hacer cualquier menor, algo que deberíamos impedir a cualquier caso y que en algunos países empieza a hacerse una legislación al respecto, principalmente Bélgica y Holanda, ¿no? Y, en segundo lugar, porque está absolutamente exento de impuestos, ¿no? Y esto, pues induce a que, imaginaros, ¿no? A mí me toca cualquier arma que cuesta 3.000 euros, que las hay, ¿no? Y yo la vendo por 3.000 euros y cuando me pidan explicaciones en Hacienda digo, pues es que yo tenía una cosa dentro de un videojuego y la he vendido, ¿no? Pues esto puede llevar a que los malos empiecen a blanquear dinero con ítems de videojuego y justificarlo como una propiedad que han adquirido dentro de un videojuego, porque está totalmente exento de impuestos, cuando es una cosa que hay un sistema de azar dentro de los videojuegos que me permite acceder a esa ganancia, ¿no? Hay que empezar a regularlo todo un poco porque, como bien decía Josep antes, los malos son muy ingeniosos y si por algo se ha caracterizado siempre el cibercrimen es por ser muy creativo. De hecho, bueno, ahora mencionabas, Niki, a los menores, ¿no? Porque algo que vemos es, pues no sé, juegos como Fortnite, los niños con 5 años ya están metidos ahí en Fortnite y, en fin, están jugando y pueden llegar a pasar muchas horas, adquieren bienes digitales, normalmente, claro, son los padres quienes pagan por estos bienes, pero lo cierto es que están muy metidos en el mundo del gaming desde muy, muy, muy jóvenes. Entonces, ¿qué clase de peligros corren en estas plataformas? Bueno, como hemos dicho, principalmente el robo de ítems, ¿no? Como decíamos antes, un arma de 100 euros, pues es algo casi común, un arma o un atuendo de 100 euros es de un valor más o menos medio y esto, pues en algunos países, pues es cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, hay sitios donde hay auténticos call centers de gente a 40 o 60 horas a la semana atacando cuentas. Existen cibermafias asociadas al crimen, ¿no? Por otra parte, también me preocupa el grooming, ¿no? Los que son... El acoso... El acoso de pedastas, sí. Exactamente, ¿no? Los pedófilos que empiezan a utilizar las redes de gaming como redes menos controladas, ¿no? Digamos, pero como hemos dicho, son redes sociales, con lo cual se puede contactar, se puede chatear con gente utilizando ese contexto del videojuego, ¿no? Que en donde quizá, cuando estemos hablando con un menor, pues su atención está focalizada en el videojuego y deja de prestar atención a que está, pues, cómo te llamas y dónde vives, está cediendo sus datos personales y tal, ¿no? De hecho, hemos visto en RoutedCon hace unos días el caso de mi amigo y gran hacker, Amador Aparicio, que ha mostrado un caso que han llevado a los tribunales donde el robo de una cuenta de Fortnite en el que se le prometía, como decía antes Josep, se le prometía una ganga de un atuendo gratis para Fortnite, precisamente, y le robaban la cuenta. Y a cambio de esto, pues los menores a veces no tienen demasiado dinero, pues a cambio de esto lo que le exigían eran fotos íntimas, ¿no? Esto es, la verdad es que es algo preocupante y que tenemos que empezar a vigilar y a divulgar esta cultura de la seguridad para que estas cosas, pues, la gente tenga conciencia de estos peligros. Y, Josep, ahí también vosotros, ¿habéis visto algún otro tipo de amenaza más específica hacia el colectivo de menores? Pues, por desgracia, como muy bien has comentado, el tema del grooming es un problema muy serio. Y hemos visto varios casos, como hemos comentado ahora, de delincuentes o directamente pedófilos que lo que buscan es, en estas redes, lo que quieren, que son fotografías de menores. Y, claro, ellos van a ir donde están, ¿dónde están? Pues, será en el Fortnite o será donde sea. Y en cuanto a amenazas, cada juego, cuando tiene cierto éxito, tiene sus amenazas propias. De hecho, estoy monitorizando ahora mismo por si aparecen amenazas de este momento del tipo phishing para el nuevo Call of Duty free-to-play Battle Royale que ha salido esta semana. Y ya estamos empezando a ver, pues, algunas webs para lo típico, gente que quiere obtener objetos, gente que quiere hackear el juego para tener la típica visión a través de las paredes. Además, incluso uno de los juegos más populares, por así decirlo, últimamente, ya sufre de estos problemas, como es el Skate for Tarkov, que hace algunas partidas bastante injugables. Entonces, cuando un juego gana la popularidad, los delincuentes se centran en él. Pero eso no quita que juegos de nicho también tengan su parte, por desgracia, de malware. Entonces, hay que tener cuidado porque hay muchos juegos que son de nicho, pero la gente gasta mucho dinero en ellos. Y así, pues, a la cabeza me vienen unos cuantos, como por ejemplo los que son los simuladores de trenes. Tú, Andrés, lo sabrás, que la gente está dispuesta a pagar muchísimo dinero por ciertos DLCs. Correcto. Exacto. Y eso significa que hay gente que tiene ciertos recursos. Entonces, hay amenazas dirigidas. O también los simuladores de aviones. Son juegos muy, muy, muy de nicho, pero sabemos que la gente que hay detrás suele estar bastante propensa a gastarse dinero. Es como, por ejemplo, las amenazas para Mac. La gente que tiene un dispositivo de esas características, pues, igual se piensa que es invulnerable por toda la propaganda que se ha hecho durante muchos años. Pero los delincuentes saben que desarrollando alguna amenaza para ese tipo de segmento de población, pues, puede que con un solo golpe consiga más dinero que con muchos intentos entre usuarios de algo más extendido, como es un PC con Windows. Pues, en los juegos pasa lo mismo. Muchas amenazas para formas conocidas, pero también amenazas de nicho para juegos en concreto. Ya sea en caso de phishing, ya sean en versiones descargables de nuevas expansiones que han sido modificadas para contener malware o directamente con ataque dirigido a jugadores en concreto. Porque alguien se infiltra en un canal de este tipo de jugadores y les proporciona acceso a algo que ellos quieren y eso contiene, pues, un código malicioso. Y, bueno, pues, ante todas estas amenazas, todos estos peligros que nos estáis comentando, ¿cuáles diríais que son algunas normas básicas de protección para poder disfrutar de los videojuegos de forma segura? Pues, yo diría que una correcta educación, ¿no? El concienciar sobre hacer un uso responsable de la tecnología o de parte de la tecnología como es el gaming, ¿no? Estamos mandando ahí un mensaje un poco catastrofista, ¿no? De peligros y demás. Pero yo, como padre, qué padre que soy, sí que lo utilizaría como buena excusa para enseñar a nuestros menores los peligros que hay. Porque se van a ver expuestos el día de mañana, como decíamos antes, por el mail. Hoy en día, en grandes empresas, más del 90%, 91, 92% todavía de los vectores de entrada siguen siendo el email, ¿no? Si aprenden a que no tienen que clicar en enlaces sospechosos, en dudar si el remitente es el auténtico, en no clicar en un enlace a través de mensajería del tipo que sea, esto da igual que sea Steam, Origin o Facebook, ¿no? Pues, si empiezan a tener esa conciencia, la van a tener durante toda la vida. Entonces, yo creo que como padres es buena excusa que utilicemos esa afición de los hijos para enseñarles lo que es el segundo factor de autenticación, que es esto de que, pues, se nos envía un código al mail o bien por SMS para que el sistema compruebe que somos nosotros mediante un segundo canal quienes estamos al otro lado y huir de los chollos, que cuando algo no es demasiado bueno para ser verdad, pues, generalmente no lo es. No es verdad. Eso es. Vamos a intentar que nuestros hijos aprendan a usar la tecnología bien y de forma segura en su contexto, en lo que les interesa ahora a ellos, que es el gaming, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad. A lo que ha dicho Andrés, pues, añadiría, por ejemplo, sistemas de backup, aunque ahora muchos pues ya lo permiten en la nube. El tema de credenciales está clarísimo, que lo vuelvo a repetir, aunque lo haya comentado antes, Andrés, el doble factor de autenticación y una buena y correcta gestión de las contraseñas, no repetir esas contraseñas en varios juegos o varias plataformas es fundamental para tener nuestras cuentas aseguradas y contar con una solución de seguridad que pueda así, pues, detectar estas amenazas que suelen entrar por correo, pero también por enlaces por otros vectores no tan convencionales y creo que antes de que nos pueden causar más daño y nos arruinen en la experiencia jugona. Pues, curiosamente, leí hace poco que McAfee había publicado una encuesta en la que había entrevistado a 950 expertos en ciberseguridad y el 92% de ellos creía que las habilidades que fomentan los videojuegos, ellos mencionaban, pues, la tenacidad, la lógica, la predicción de estrategias hostiles, podrían hacer de la comunidad gamer una reserva ideal y sin explotar aún de candidatos para, bueno, llenar, ya se sabe, ¿no?, que se habla mucho ahora de este gap enorme, esta escasez de cibertalento que hay, ese gap entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo veis vosotros a los gamers como una posible nueva fuerza de cara a llenar las filas de los ciberexpertos en seguridad? Nueva no es, porque muchos de los que estamos en el mundo de la ciberseguridad somos gamers. Totalmente de acuerdo. Eso para empezar. Segundo, el tema de las habilidades sí que es verdad que hay algunas habilidades que son compatibles tanto cuando estás jugando a cierto tipo de juegos como cuando después lo desarrollas tus aptitudes en ciberseguridad o cualquier otra parte, también para programación, también para cualquier otro elemento tecnológico uno tiene porque ese es solamente ciberseguridad. Incluso no tiene por qué ser algo tecnológico, te pueden ayudar en muchos otros aspectos de tu vida tanto profesional como personalmente. Eso sí, siempre con moderación y sabiendo distinguir entre la parte lúdica y la parte profesional o personal. Y sobre el gap, bueno, ahí tengo mis propias opiniones reservadas porque sinceramente yo creo que talento hay. Lo que hay es que cuidarlo y mantenerlo. No puedes ir diciendo que falta talento cuando las condiciones de trabajo que ofreces pues dejan bastante que desear en comparación con otros países. Así que, me lo llenas en la boca de que falta talento y más poner condiciones para atraer ese talento que sí que está y sobre todo dejar de pensar muchas veces en los procesos de selección tradicionales porque se está demostrando que no sirven. Hay que adaptarse y ver que realmente ese talento se puede capturar de varias formas. Bueno, por añadir algo de información a lo que ha dicho Josep, yo como jugador sí que me gustaría decir que en general podemos estar tranquilos respecto a lo que tiene que ver con el gaming y huir un poco de los alarmismos que con frecuencia existen en los medios de comunicación por determinados casos. No hay que levantar alarmas innecesarias y ensuciar un poco toda la imagen del videojuego justificándolo con algunas cosas que ocurren. Lo que hay que hacer es que se sigan usando correctamente los medios de internet como lo que ha comentado Josep de la protección con las contraseñas utilizar gestores de contraseñas etcétera para que podamos disfrutar de una actividad tan sana para el cerebro como son los videojuegos como bien has dicho esto de McAfee es muy famoso en la comunidad gamer de que prefieren perfiles para ciberseguridad que sean gamers porque están acostumbrados a tomar decisiones rápidas con respuestas creativas algo que pasa continuamente en los videojuegos los videojuegos se educan y entrenan el cerebro y pueden formar parte de una vida sana y equilibrada que por cierto recomendar que pasamos muchas horas sentados hay que hacer un poquito de ejercicio pero que nos pueden nos pueden ayudar además a liberar estrés esto lo digo igual a Wii también eso también se puede introducir en el régimen jugón correcto los videojuegos dentro de poco seguramente que tenemos un montón de videojuegos para poder disfrutar el aire libre etcétera etcétera todavía tienen los videojuegos tienen muchísimo campo que aportar como el Pokémon GO fíjate si hacía que se moviera la gente correcto y bueno ya chicos para terminar ¿qué es lo que más os preocupa en ciberseguridad personalmente como jugones? ya no como ciberespertos en seguridad sino como jugones el robo de cuentas sin duda porque tú piensas que en una cuenta tienes vinculada ahí años y años de progreso de juegos almacenados incluso de una reputación digital y si ya encima haces streaming canales como Twitch o YouTube pues imagínate que te roben la cuenta el daño reputacional y el daño que te puede hacer todo eso que has ido acumulando a lo largo del tiempo se va al garete porque no has sabido proteger o por algún despiste le has dado esa información a un delincuente y te está arruinando ya no solo la vida gamer sino la vida personal a mí en general diría que por apuntar una cosa que hemos comentado antes de pasada los chats los códigos que se utilizan como ayudas dentro del videojuego donde hay gente que bueno pues para partir con cierta ventaja como decíamos de ver a través de las paredes o tener más puntería etcétera etcétera esto esto tiene un mercado brutal de un mercado de suscripción es decir hay gente que para poder jugar por ejemplo a Counter Strike que hemos mencionado antes que es gratis utiliza un sistema de estos que es de pago mensual como Netflix es un sinsentido pero hay gente que lo hace y hay detrás de esto evidentemente una industria enorme que hace ingeniería inversa sobre los videojuegos después publica estas herramientas y para seguirlas usando hay que pagar todos los meses esto debería prestar muchísima atención toda la comunidad desarrollada de videojuegos porque ha arruinado muchísimos videojuegos el que es ingeniería inversa para utilizar ayudas y bueno pues evidentemente a mí que un jugador me preocupa Bueno pues muchísimas gracias a los dos Josep e Niki por haber compartido con todos nuestros oyentes vuestros consejos para concienciar en los problemas que se pueden encontrar en las plataformas de gaming y bueno pues esas soluciones esas buenas prácticas que podrían empezar a implantar para protegerse así que muchísimas gracias a los dos Muchas gracias Gonzalo y sobre todo muchísimas gracias por esta iniciativa que al final nos ayuda a comprender los retos que supone la ciberseguridad a todo tipo de público Muchísimas gracias también por mi parte y decir que estoy encantado de compartir un poco de ciberseguridad con algo que me gusta tanto que es los videojuegos Y a ti querido oyente que nos has estado escuchando también muchas gracias por tu atención y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos aquí en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web www.elevenpaths.com Hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!